La Hora de la Verdad con Santiago José Castro Doctor Fernando, un saludo para la mesa y para los oyentes de La Hora de la Verdad. La estrategia del Gobierno Nacional es pedir que se respalde al presidente Duque como símbolo de las instituciones y la estabilidad. Como decían los abuelos, hágame el favor. El gobierno se negó a socializar la reforma tributaria, hizo caso omiso de los ajustes que pedía el Partido Centro Democrático, partido por el que fue elegido Iván Duque. Se negó a retirar la reforma a tiempo e incluso llegó a llamar irresponsables a quienes alzamos nuestra voz de protesta. Ahora, alega que lo primero es el patriotismo y el diálogo nacional y el presidente con orgullo expresa que así como se reunió con Timochenko, se reunirá con Petro y con Juan Manuel Santos. Los escuchará a todos menos a Uribe y a los partidos de gobierno, ténganlo por seguro. Las cosas como son. El gobierno desconoció a los partidos de su débil coalición y ahora, con Miguel Ceballos a la cabeza, buscará acercarse al tal Comité del Paro y lograr un acuerdo de unidad con quienes han sido derrotados no una sino varias veces en las urnas. Esto no es nuevo. De hecho, es la misma estrategia de 2018 cuando se dio a la presión de la calle y se presentó como un gobierno abierto al diálogo, tanto con los estudiantes como con los sindicatos. Ninguno le reconoce hoy los acuerdos que se lograron y que Duque insiste fueron históricos, pues para él la historia empieza y termina con su mal logrado ejercicio presidencial. Podemos estar de acuerdo, eso sí, en que una historia está terminando con él, la de la esperanza de millones de colombianos que se movilizaron en octubre de 2016 para votar no y en junio de 2018 para elegirlo presidente, a quienes ha desconocido desde que prestó juramento. Su gobierno es aquel donde el amiguismo, el clientelismo y la mermelada le han dado un nuevo respiro al régimen. Hace mucha falta del senador Duque, opositor de todo lo que hoy hace el presidente Duque. Queridos oyentes de la hora de la verdad, lo que corresponde es cumplir y exigir que se cumpla la constitución política que incluye en su articulado medidas suficientes para enfrentar esta coyuntura. Es inaceptable que se tache de enemigos de Colombia, a quienes expresamos nuestra oposición al camino que tomó el Sanedrín con la reforma tributaria y que hoy nos tienen una de las peores crisis institucionales que hayamos vivido. La salida no puede ser ceder ante los chantajes y volver a entregar las promesas de campaña con la excusa de creer en la democracia y el diálogo. ¿Va a seguir el presidente desconociendo lo que se definió en las urnas? Colombia necesita libertad, necesita empresas pujantes que generen mucha riqueza para generar empleo, necesita orden y firmeza en el gobierno. Hoy no solo protestan los vándalos y sus líderes, protestan también contra la clase política y contra el gobierno millones de colombianos que se sienten traicionados y que por respeto a la ley y al orden tratan de continuar en sus actividades y de no sumarse al paro nacional. Ha quedado demostrado lo que algunos dijimos en 2018 y que tantos se negaron a ver en su momento. Ganamos las elecciones y perdimos el gobierno. ¿Se podrá tomar otro camino en 2022? Amanecerá y veremos.